Saludos de acá de Río Cuarto, se me fue Pablo Bruno, uno de los entrenadores de acá, y bueno, le damos la bienvenida a toda la provincia y provincias invitadas que están por participar en la tercera fecha del Campeonato Provincial, así que bueno, contentos por la cantidad de gente que vino, por el clima que nos tocó, así que bueno, saludos a la gente de Entrepedales y bienvenidos la próxima vez cuando quieran a disposición de todos. Con 211 inscriptos se disputó la tercera fecha del Campeonato Provincial de BMX Racing, atención en la categoría Elite, el triunfo le correspondió a Federico Capello de Río Cuarto, la segunda posición quedó en manos de Ignacio Catana, también de Río Cuarto, tercera colocación para Daniel Abraham de Vicente López. Categoría Cruceros 20-35-50, el ganador fue Kevin Negro de Río Cuarto, seguido de Maximiliano Balín de Paraná, tercer puesto para Nicolás Loizate de Paraná. En la categoría Expertos, la victoria le correspondió a Nicolás Olmedo de Río Cuarto, segunda colocación para Javier Ortiz de Córdoba, tercera ubicación para David Barrera de General de ESA. En la categoría Expertos 33, el primer puesto fue para Nicolás Luján de Santa Fe, segundo puesto para Alfonso Vázquez de Córdoba, tercera ubicación para Ramiro Titarelli de General de ESA. El ganador de la categoría Expertos 16 fue Joaquín Salum de Río Cuarto, en Expertos 15 Juan Carpanzano de Río Cuarto, Expertos 14 Valentino Romo de Vicente López, Expertos 13 Felipe Pertegarini de General de ESA. Expertos 11, Manuel Oviedo de Río Cuarto, Expertos 10 Ignacio Pertegarini de General de ESA, Expertos 9 Tomás Gribarelo de Río Cuarto, Novicios 26 Dante Fini de Córdoba, Novicios 13 Lautaro Urquiza de Río Cuarto, Novicios 12 Rocco Orozoc de La Pampa, Novicios 11 Augusto Franco de Río Cuarto, Novicios 10 Agustín Ramírez de Río Ceballos, Novicios 9 Franco Villarreal de Río Ceballos, Novicios 8 Lorenzo Jiménez Herrera de Córdoba, Novicios 6-7 Mateo Romero de Villa Dolores. Estas fueron las principales clasificaciones de la tercera fecha del campeonato provincial de BMX Race, todas las clasificaciones completas entre pedales.com.ar Avanzamos en la continuidad de Entre Pedales y nos vamos ahora a buscar cuáles son las características de una carrera primera edición.com.ar de una carrera de ruta que, atención, que puede ser uno de los grandes hitos de la temporada rutera. Vamos a hablar con Alejandro Castaño. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito, ¿qué es esta competencia, este Gran Premio Castaño Team? El Gran Premio Castaño Team se realiza en la carrera, se realiza en la carrera, conforme a los afiches. Entonces, el recorrido es de la carrera, de la ciudad de La Calera, hasta el paredón del Dickey San Roque. Va a ser ida y vuelta, todo por la ruta, la conocida ruta del 55. Tiene una distancia de 32, 31 kilómetros, depende más o menos de dónde lo larguemos. Y depende de la categoría, va a ser la cantidad de vueltas. ¿Es lo que se denomina el Camino de las Cien Curvas? No, el Camino de las Cien Curvas empieza del paredón hacia Carlos Paz. Esto es todo por el Camino del Dicadecito, el Museo Mole, donde está el antiguo Museo Mole, la central de EPEC, todo eso. Sí, 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 perfecto. Es la E55, como vos bien decías. ¿Y está previsto qué cantidad de kilometraje y la distancia? Sí, depende de la categoría. Hay algunas categorías que hacen una vuelta, como ser los Máster D y Máster E, las damas, y los Máster C van a hacer una vuelta. Y de vuelta, por ahí en kilómetros suena poco, pero la exigencia del trazado es bastante dura. Tiene mucha subida, tiene la conocida subida de la herradura, la subida del Dicadecito, por así decirlo, porque es la principal, hay nivel salida de Calera. Después, todo lo que es categoría Máster B y Elite 2, y después la tanda final que es Elite, Junior, Sub-23 y Máster A, esas, perdón, Elite 2 y Máster B van a hacer dos vueltas. Y la tanda final de Junior, Elite, Máster A y Sub-23, esas van a hacer tres vueltas. Los horarios los están por definir bien la federación entre hoy y mañana. Generalmente van a ser los mismos horarios que se manejan en el Kempes, que arrancan a las 9 de la mañana y cada una hora van largando las otras tandas. Acá queremos ver si lo podemos adelantar un poquito, comenzar entre las 8 y las 8 y media, para desocupar la ruta lo más temprano posible. Todas las largas van a ser individuales por categoría. Máster D largan con los E, los C largan con los menores, después todo lo que es damas y todos los otros van largando todas individuales. Se mezclan ahí dos categorías, como siempre las arman acá en la grilla larga del Kempes. Y cada una hora van a ir largando, cada una hora van a ir largando. Bien, entonces tenemos esta carrera para el día 26, pero para el día 25 también hay algo interesante que me gustaría que lo comentases. El día 25 tenemos ahí a disposición del evento el Parque Icardi. El Parque Icardi, no sé si alguno lo conoce, es un parque muy grande que está ahí en altos de la calera. Tiene cancha de fútbol, hay juegos para chicos, tenemos un escenario donde se va a hacer todo lo que es entrega de premios. Queremos ver si armamos foodtruck, carpas, toda la gente que quiera poner stand de venta, se puede comunicar con nosotros para poner stand de venta. Los equipos que quieran armar su gaseo, carpa, todo lo que tengan, lo pueden traer también para Árvar. Y el día 25 tratar de hacer la mayor acreditación posible, todo lo que sea retiro de dorsales, los auxilios, las acreditaciones para fotógrafos y todas esas cosas. Queremos tenerlo bien armadito el día sábado para que el día domingo solamente nos tengamos que ocupar de la larga de las carreras y no estar entregando dorsales y esas cosas. Así que a la gente que pueda acercarse el día sábado a retirar, nos serviría mucho para desconfisionar todo el movimiento del día domingo. Perfecto, entonces Alejandro queda hecha la presentación, queda hecha la invitación a todos aquellos que quieran participar de esta gran competencia. Yo tengo fe y voy a reiterar el concepto que dije al comienzo. Yo creo que va a ser uno de los grandes hitos de la temporada, este gran premio Castaño Team. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Y para el 2 de octubre llega el Campeonato Argentino Crono Escalada, Camino del Cuadrado Viejo. Atención, el 2 de octubre para 17 categorías sobre un trazado de 8 kilómetros, Campeonato Argentino Crono Escalada, desde la ciudad de La Falda. Para el 24 de octubre, Rural Bike, tras la huella de Ranquel. No solo es una aventura, es tu propio desafío. Coronel Moldes, sobre 3 recorridos, 3 distancias, 37, 45 y 70 kilómetros. 24 de octubre, en Coronel Moldes, tras la huella de Ranquel, ciclismo rural. Domingo 7 de noviembre, vuelta a la sierrita, novena edición, desde Embalse, de Río Tercero. 30 kilómetros para la categoría principiante y 60 kilómetros para las categorías competitivas. Dificultad media, la cita es el 7 de noviembre, desde Playa Maldonado, Embalse. Novena edición, vuelta a la sierrita. Para el 20 y 21 de noviembre, atención, Campeonato Argentino de Ciclismo Rural en la provincia de Córdoba. Más exactamente, en la ciudad de Marco Juárez. La novedad de esta semana es que ya abrieron las instrucciones. Todo entonces pueden comenzar a inscribirse en este Campeonato Argentino de Marco Juárez. Solo deben ingresar en la fanpage Campeonato Argentino Rural Bike 2021. Esta es una competencia, una realización de Nachos Bike. Pausa y cuando regresemos, más entre pedales.